Han unido los miembros del jurado del concurso literario cooperativo del año 2018 para elegir los ganadores de cada nivel, el cual se realizó en conmemoración del Día del Cooperativismo, que este año es el 7 de julio. El jurado está compuesto por dos personas del Consejo de Administración, que es Miguel Mercé, que es el secretario, y yo como presidente. Está por el Banco Credit Cod, Niní Abot, el director de Cultura, Cersar Larrude, Silvia Marino, es inspectora al nivel secundario, Lucio Mancilla, representante del Consejo Escolar de Salto, y Nicolás Perak, que no está presente, lamentablemente, por un problemita de salud. Así que él envió su resolución, que después está ahí cerrada, que la vamos a leer, la vamos a compartir, para tomar la opinión de él, que es muy valorosa. Y bueno, fueron recibidas 31 obras, 13 a nivel superior y 18 a nivel básico. La cooperativa Eléctrica de Salto y el Banco Credit Cod agradecen a todos los que participaron. Así que bueno, después, mañana, ya le informarán quiénes son los ganadores. Agradeciéndole la presencia y la colaboración a todos los participantes, el Consejo de la Cooperativa está muy agradecido, que siempre a las requeritorias que tenemos, que ustedes están presentes y nos acompañan. Muchas gracias. Y concluyendo, digamos, este concurso, en el que hemos sido convocados las distintas personas destacadas, digamos, de la comunidad, para poder evaluar dos facetas muy importantes que tiene la base de este concurso, que es el cooperativismo, y que está dirigido también a la formación de nuestros niños, en algo tan importante que es ser cooperativo y actuar en solidaridad. Ha sido una producción, valga la redundancia, prolífica la presentación de trabajos, tanto en los dos niveles, tanto superior como básico, y creo que, bueno, todos estamos conformes, por lo menos de mi parte, estoy orgulloso, digamos, de los chicos que, en una cantidad importante, se han podido presentar estos trabajos para poder destacarse, digamos, como autores literarios. Así que, bueno, muchísimas gracias también a la Cooperativa Eléctrica por invitarnos a ser parte de este jurado. ¡Gracias!